El artista español Francisco de Goya tituló a esta obra El Quitasol, pintura propia de Rococo y realmente representativa del autor. Hablemos de esta creación. El Quitasol de 1777 es una obra de Francisco de Goya que se conserva en el Museo del Prado y forma parte de la serie de cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, específicamente para la decoración del comedor del infante Carlos, quien en ese momento era el príncipe de Austrias en el Palacio Real de El Prado. Se cree que Goya ejecutó esta obra entre el 3 de marzo y el 12 de agosto de 1777, según la fecha de entrega de la obra terminada a la manufactura de tapices. En esta pintura, Goya elige una escena costumbrista dentro del ambiente del pueblo, presentando a dos figuras, una joven vestida a la moda francesa y un criado. Se han señalado obras francesas de estilo Rococo como fuentes de inspiración para este cuadro, como concierto en el parque de François Boucher. Sin embargo, se ha citado más a menudo como antecedente del Quitasol a Bertumno y Pomona, de Jean Rack, un cuadro de estilo neoclásico. La originalidad de Goya se encuentra en la espontaneidad, realismo y naturalidad con que se presenta esta escena, expresando una cercanía al espectador a través del tamaño de las figuras. La composición académica y neoclásica y sobre todo la mirada directa de la joven, sonriendo al espectador y haciéndolo cómplice del posible galanteo. En cuanto a la composición, las líneas de fuerza dibujan casi un triángulo equilátero en el que se enmarca a la muchacha. Esta figura geométrica expresa una gran serenidad. Por otro lado, todas las miradas convergen en el rostro de la joven, matizado por una sombra filtrada de suaves tonos verdes creados por el color de la sombrilla. El óvalo de la joven es una elipsis rectangular, y en ella se cruzan dos diagonales determinadas por la dirección de la mirada del mozo y la línea del muro de la izquierda, cuya perspectiva se ha forzado para que esta diagonal incide en el buscado centro de atención del cuadro. El color en esta obra, al igual que en todos los cartones para tapices, es luminoso y contrastado, con vivos tonos. Destaque especialmente el estudio lumínico, al situar el rostro de la dama en el centro de la convergencia de las líneas que destructuran la composición. Aunque el rostro de la damita se encuentra en primer plano y en zona de sombra, los fuertes contrastes de tonos en el hombro del mozo y la sutil difusión de la luz sombreada en el rostro de la joven demuestran una maestría poco común. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Quitasol data del año 1777. Su autor es Francisco de Goya. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo rococó. Tiene una medida de 104 x 152 centímetros y se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, España. Coméntanos si ya tuviste la oportunidad de ver esta pintura en el Museo del Prado. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima. ¡Gracias!